¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabamos de terminar la tercera carrera y vamos a ver los correos. El sábado le ha permitido que los entrenamientos, vale, los entrenamientos, tracatras, vale, dice, el tiempo de reparación son de 36 horas, es decir, ha bajado, un 51 y un 47% de lo que viene siendo el de gaste del coche. Muy bien. Y tenemos una pequeña entrevista. Venga, aceptamos, como siempre, las entrevistas una pregunta de una. Supongo que ya te habrás adaptado al equipo. ¿Hay algo que te preocupe especialmente? A ver, ¿tenemos que mejorar el rendimiento del coche? Sí. ¿Me gustaría expandir la sede para asegurar el futuro de la escuritería? Sí. ¿Deberíamos traer algún piloto de renombre, la verdad? Deberíamos traer algún piloto de renombre, la verdad. Bueno, preocupaciones ninguna. Vamos a arrasar. Tampoco vamos a desagerar, ¿no? Ni la C ni la D, ¿vale? Nos vamos a quedar o con la A o con la B. ¿Por qué? Bueno, pues, porque realmente me preocupa el rendimiento del coche. Porque no están dando todo lo que deberían de dar, ¿vale? Pero me gustaría expandir la sede para asegurar el futuro de la escuritería. Esto también me gusta, ¿vale? Entonces, sí, vamos a decir esta a la B, ¿vale? Nos llevamos mejor con Kurt Kurgar. Damos por finalizada. El informe. Tuvimos un error. Ya. Un total de tres paradas. Nuestra parada de boxers más rápida fue de 11,7. Es decir, 2... Es decir, más... Es decir, 2,118 segundos más que nuestro récord de la temporada, ¿vale? Es decir, un pelín más tarde, ¿vale? Porque creo que el récord estaba, pues, 9... 9, cerca de 10, ¿vale? Vale, vale. No fue peligroso, pero sin lugar a dudas nos hizo perder el tiempo. Ha realizado un informe post-mortem, ¿vale? Sobre el fallo de Laura Gaona. Pero tú tomas las medidas necesarias. No sé por qué, pero me recuerda que esta tía ya se había equivocado una vez, ¿vale? Y segundo, ¿vale? Garuda Racing se impuso con una carrera. Rebosante de acción. Muy bien. El equipo de boxers. A ver, ¿qué es lo que está pasando aquí? Laura, que está reventada. Bueno, pero es porque esto lo hemos perdido un poquito de vista, ¿vale? Podemos contratar a tres personas. Vamos a ver si hay alguna que merezca la pena. Este... Este merece la pena. Este merece la pena. Este era un típico contrato que estábamos esperando porque tenía tanto neumáticos como reparación. Pues entonces vamos a hacerlo. Bien. La chica esta la vamos a sustituir ya sobre la marcha. Un 4-4. Un 4-4. Vamos a cambiarla por un 4-4. Así ya descansa un poco. Este fue un error, ¿vale? Que por lo menos lo vamos a tener aquí en el gato delantero. Tampoco tenemos a nadie de gato delantero que sea medianamente... Este es bastante equilibrado en todo, ¿vale? Porque tiene tanto repostaje... Repostaje, reparación, neumático, gato... Este está bien porque este va a ser un comodín, ¿vale? Este sí lo vamos a contratar. Este va a ser un comodín. Este es... Este es casa, ¿vale? Tenemos 59 de 89. Este lo tenemos que cambiar. Y este también lo tenemos que cambiar. Entonces, vamos a cambiarlo. Este va a ser por este. Y luego tenemos... El del 59, 6, 8. El 4, 7. Más o menos. Estos dos hay que quitarlos de aquí ya, ¿eh? Estos dos, en cuanto podamos, nos los quitamos del medio. Porque, ¿qué cojones hacemos con un neumático de uno, no? ¿Contratar? ¿Qué son? A ver... ¡Ay, Dios mío! A ver, tenemos... Estos son bastante polivalentes. Entonces, necesitamos otro que sea más o menos polivalente. Como, por ejemplo, este... Este es que nada más que le salva un poco lo del tema del gato. Si no, este se iba a la calle, ¿eh? Repostaje, reparación... Es que tiene muy poquito todo, ¿vale? Tiene muy poquito todo. Entonces... Y este gato derecho, vamos a ver. Gato derecho, ¿cuánto tenemos? Tenemos 7, tenemos 8, tenemos 9... A ti no te vamos a contratar. Creo que podemos rescindir. De ti. Vamos a rescindir los dos, yo creo. 4 y 4... Es que 4 y 4... Repostaje... Es que un 4 y 4 ya me estaría dando aquí la... Un 4 y 4 sería igual que este. No, bueno. Vamos a esperar. Este sí que no me interesa. Este lo vamos a rechazar. Y ya está. Bueno, pues más o menos tenemos nuestro equipo de boxers. Lo tenemos... Semi... Semi-descansado, ¿vale? 63. Vamos a esperar a ver si a lo largo de la semana... A ver si se va reconstruyendo. Igualmente, creo que ahora están ocupados. Venga, vamos a avanzar en el tiempo para que reparen el coche. Vale, coche reparado. Vamos a decir, hemos reparado ambos coches. Y vamos a continuar con nuestro... Con nuestro dolor de cabeza, ¿no? Que es seguir mejorando... Tanto el motor, ¿vale? A ver si somos capaces de llegar... Supuestamente 10 días antes de la carrera. Vale, vale, vale. Y estos son 18 días después. Por lo cual, se supone que nuestro motor... Va a estar al 100%. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Vale, pues entonces vamos a dejar que sigan... A su ritmo. Vale, vamos a continuar. Mejoras completadas. Ahí está el rendimiento. Uy, casi. 50 y 11. Sí, le falta eso. Le falta ya ese toquecillo en el que lo pararemos. No sé por qué se me ha parado ahora. A ver, continuamos. Ah, vale. Porque estábamos simulando un evento de carrera. Vale, perfecto. Nada. Esto no me interesa. Continuamos. Aquí... Pausar, 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 pausar. Ya se ha terminado, ¿no? El trabajo de rendimiento que nos encomendaste en la fábrica se ha completado. Vamos a ayudar al equipo de fiabilidad con lo que estamos haciendo. Vale, mejorar el coche de la fábrica. Bien. Supuestamente tardarían cuatro días si nos centramos, ¿no? Pero no nos interesa esto. No nos interesa. Vamos a seguir mejorando otra pieza. 51, 90, está muy bien. ¿Qué podemos mejorar? Esto está ya al 100%, 100%. Podemos mejorar el segundo motor. Los frenos. Estamos mejorando mucho un coche, ¿vale? Porque por lo menos que... Al menos tengamos un coche competitivo dentro de lo que cabe. Que se lo está llevando el mejor. Esto también puede ser un problema. Porque, a ver, si nos vamos por aquí a pilotos... Si nos vamos por aquí a pilotos... Dice... Estatus de contratación. Es... Mismo estatus, ¿vale? Es decir que no hay ni primer piloto ni segundo piloto. Por lo cual, si al final... A ver, y encima... Fais Anthony. Andrés Gómez. Vale, es que piloto principal, piloto principal. Piloto de reserva. Sí, pero el que tiene mejor coche es el que va perdiendo en... En la comparación con el compañero. Por lo cual, al final... Fais Anthony, ¿no? Es el que está ahora mismo ganando. Es el que está ganando, ¿no? Por ahora mismo. Es que al final se me olvidan los nombres, tío. Y fíjate que son nombres más comunes que el copón, ¿no? Pero se me olvida al final... ¿Quién es el que realmente está dándome ahora mismo esto, no? Entonces, tenemos... Delante en carrera dos veces. Puntos 31. 21, 28. Más o menos. Es que más o menos están... Están más o menos igual, ¿vale? Pero que sí, que es... Anthony y no Gómez, ¿vale? El que está por delante. Bueno, pues entonces eso sí que es verdad que luego lo podemos cambiar, ¿vale? Anthony. Venga, vamos a apuntarlo por aquí. Anthony. Anthony. Vamos a meterle el coche guay, ¿vale? Porque si ya va... Yo creo que le estábamos metiendo el coche malo a este. Así que tú imagínate cómo vamos. A ver. Mismo contrato. Venga, no nos vamos a preocupar por esto. ¿Y si creamos una nueva pieza? Teníamos esta pieza, guay. Esta pieza, guay. Suspensión, no guay. Podríamos mejorar la suspensión. O podemos crear una pieza más. Yo diría de crear una caja de cambios. ¿Qué os parece? Tenemos dinero. Yo creo que podríamos diseñar una nueva pieza. Y supuestamente dice que en cuatro días, este sería en diez días, por lo cual después de la carrera, pero bueno, es que eso da lo mismo, porque ya sabéis que no lo vamos a poder utilizar, ¿vale? Y también podemos mejorar el motor. Vamos a ver cómo se quedaría un motor más potente. nivel de riesgo más potente. Nivel de riesgo más uno, nivel de riesgo más uno, por lo cual no me interesa. más 25% de velocidad este es el base velocidad máxima, tiempo de fabricación eso me da lo mismo, velocidad máxima más 15 velocidad más 20, fiabilidad menos 20% para empezar es que ahora que me estoy dando cuenta lo del tema de la fiabilidad es que da un poquito igual es que creo que me va a decir creo que otra de las cosas que vamos a aprender es que muchas veces lo de la zona roja, lo de la zona roja vale sí, bien, pero por ejemplo esto de que no está uy esto de que no está dando ah no, que esto, este por ejemplo, más fiabilidad pues tenemos que pensar fiabilidad, para qué si luego al final vamos a tener que tener un tránsito en el que lo vamos lo podemos mejorar por lo cual al final no sirve absolutamente nada lo que nos interesa es que tengan las estadísticas de velocidad máxima y demás yo creo sí qué os parece, tío y si creamos un motor y si creamos un motor es que este motor este motor estaría estaría muy bien es que luego también venga vamos a irnos a la caja de cambios a ver qué es lo que nos dice fiabilidad más 15% ya sabemos que esto en esto no nos vamos a fiar vale de hecho es que yo no sé pero me parece a mí que el primer motor lo hemos hecho un poquito mal vale este este sí vale este sí vamos a gastarnos aquí un millón un millón cincuenta es que yo creo que es que anteriormente yo le he cedido más fiabilidad y la fiabilidad no sirve para nada la fiabilidad no sirve para nada esto es por si lo quieres utilizar inmediatamente pero esto es mentira tío porque luego lo podemos mejorar todo lo que nosotros queramos tenemos que buscar aceleración que tendríamos 22 a ver espérate a ver y este sería 66 pero el nivel de riesgo es más 1 esto tampoco nos sirve de nada porque esto no mejora la estadística de 26 a 46 bueno sí sí que sí que lo mejora pero porque es morado ¿no? a ver no 26 46 sí sí esto sí lo mejora lo que pasa es que este lo mejora más ¿vale? pero no no nos lo vamos a arriesgar ¿vale? vamos a fabricarlo ya está ¿qué le vamos a hacer? estamos fabricando una pieza nueva y vamos a mejorar como luego vamos a tener una caja de cambios nuevecita ¿vale? ya tenemos una no vamos a mejorar la siguiente este está apagada ¿vale? muy bien entonces vamos a mejorar por ejemplo los frenos los frenos de este coche lo vamos a mejorar un día después de la carrera pues no está nada mal ¿no? venga vamos a dejarlo así y así tenemos unos frenos mejorados también venga continuamos ya estamos ya estamos aquí en la carrera prácticamente a ver el informe de la próxima carrera vale dice este circuito no te da demasiadas oportunidades de alcanzar la velocidad máxima favoreciendo la aceleración en su lugar Garuda Racing tiene la mejor caja de cambios del campeonato así que se espera que obtenga un buen resultado los compuestos elegidos para estas carreras son super blandos y blandos esta pista es bastante abrasiva pero nuestro coche es uno de los mejores en pista cuando se trata de cuidar los neumáticos seguro que hacemos una muy buena carrera ojalá que si Dios te escuche ¿vale? aumentan los rumores que afirman que Sergei Antonov pretende abandonar su equipo actual muchos de los directores que del equipo seguirán con atención sus próximos movimientos de eso no hay duda la habilidad al volante del piloto de 31 años es causa de debate entre los expertos el ruso tiene tanto fan como detractores lo que podría limitar sus posibilidades de fichar por uno de los equipos punteros vale entonces Sergei Antonov está ahí tiene la moral baja lo feliz que está el piloto los pilotos seguramente rendirán mejor mientras que los felices querrán abandonar su equipo actual bueno vale este es un buen piloto no no interesado no claro somos una mierda que cojones le va a interesar vale las instalaciones de desarrollo cada vez me preocupa más que si que si que aquí cuanto falta 6 semanas vale no te preocupes no te preocupes tu vale coche hecho equipo de boxer también estaba hecho vamos a continuar 3 días para la carrera continuamos gestión financiera esto es que me van a decir a mi que que hago yo con mi vida verdad esto es una maratón a contrarreloj vale gestión me preocupa bastante el estado de la financiación del club aún queda mucho temporada y estamos gastando como si no hubiera un mañana hay que hacer que dure el dinero pero esto espero que esto no tenga ningún impacto sobre nuestra actuación en las últimas carreras pues posiblemente sí posiblemente sí pero ¿y qué le hago yo tío? ¿qué le hago yo? estamos muy seguros lo del tema de la finanza es como vamos para solicitar luego otro ¿qué te crees? ¿que el dinero crece en los árboles? pues sí pero no no vamos a poder pedir otro ¿qué quieres que le hagamos tío? no podemos hacer nada equipo de boxer guay bueno este uno este uno y este uno tío me preocupan pero es que no podemos hacer otra cosa estos unos me preocupan a mí me quiero deshacer de ellos ¿vale? en cuanto pueda vamos a continuar y elegimos pues bueno por el mismo de siempre al big doge ¿vale? porque es lo más probable ¿vale? hemos quedado noveno hemos quedado décimo hemos quedado octavo la verdad es que eh podríamos jugárnosla porque así perderíamos menos dinero ¿no? pero la verdad es que prefiero garantizármelo casi casi bueno pero dentro de lo que viene siendo garantizar que nunca se sabe ¿vale? instalamos las piezas vamos a ver que cuáles son las piezas que nosotros tenemos tenemos el motor favorito a eh y esto va a ser el cambio que vamos a hacer ¿vale? el coche bueno el coche potente lo tiene Gómez y no le está sacando el rendimiento que debiera porque uno está decimos decimos segundo y el otro está noveno ¿vale? entonces vamos a hacer un cambio vamos a ponerle el coche polludo vale vamos a ponerle el coche polludo a quien se lo tengamos que poner este este es indiferente este no es indiferente indiferente y guay ¿vale? ya está ya tenemos el coche vale iracundo vale se ha enfadado bastante ¿vale? este hombre porque dice comentario general las piezas que hemos puesto no son para tirar cohetes vale bien y respecto al otro coche ¿eh? ¿cómo que el coche de Faiz es mejor que el mío? se supone se supone que teníamos el mismo estatus dentro del equipo sí eh y bueno ¿qué puedo decir? este tío genial mi coche es mejor que el de Andrés vale el coche es bastante decepcionante sí pero quiero probar una cosa quiero hacer una prueba durante todo este tiempo tu compañero Faiz Anthony ha tenido el coche yo creo que bastante peor por cierto y creo que le ha sabido sacar mejor ventaja le vamos a dar esta carrera un par de carreras de ventaja y si tú respondes también en contra haciendo buenas cosas pues te cedemos el coche bueno que vemos que sea te pega una paliza y te pega un repaso de dos pales de narices pues tío pues lo siento pero este va a ser el primer piloto ya está no hace falta discutir más ¿no? que se enfade tío que se enfade es que me da me da lo mismo tío es que tío a ver el otro ya te digo en la carrera anterior solamente hemos tenido creo una carrera oye porque este me suena tantísimo al de España tío ese circuito tío me recuerda muchísimo al de España ¿cuántas carreras habremos corrido con el motor bueno? creo que solamente ha sido uno creo que solamente ha sido uno pero realmente el mejor el mejor coche siempre se lo hemos estado se lo hemos estado dando al otro tío este es la pista de España tío carga aerodinámica vamos a aumentar la carga aerodinámica y que que es lo que nos está diciendo esta pista dice que son muchos de acelerones ¿no? de por lo cual que podemos sacar en claro aceleración vamos a poner una relación de marcha más corta y vamos a ver cómo se comporta así el coche ¿vale? venga vamos a poner neumáticos super ultra blandos y aquí vamos a meterle también más carga sobre viraje no y aquí continuamos continuamos también con la blanda continuamos participamos siempre en los entrenamientos para siempre se me olvida tío vueltas dos bueno vueltas dos no me permite otra cosa ¿vale? por aquí cero segundos salir a pista tanda dos vueltas continuamos continuamos chicos mucha suerte ahí está el compañero Gómez más ángulo a los alerones estamos a punto ya por aquí vamos a ponerlo ya lento a ver quién va primero este domingo este domingo Gómez Gómez es el primero que se va a meter la suspensión va muy bien dice Gómez a ver vamos a ver 81% dice excelente pobre vale vamos a darle un poquito más de ángulo como ha dicho a los alerones el excelente lo vamos a intentar mantener a ver este por aquí el excelente lo vamos a intentar mantener por aquí y le vamos a dar un pelín más de aceleración no yo creo que lo que va a requerir va a ser un cambio por aquí yo creo un pelín más a lo mejor de diferencia un pelín más de vamos a darle un pelín más de carga vale quiero 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 probar esta configuración a ver cómo va guardar tandas 2 neumáticos sigue consumiendo esto salir a pista y este es domingo venga domingo un 88% dice que la carga aerodinámica está genial la conducción es genial y la aceleración no tanto vamos a cambiarle vamos a ponerle un pelín más de carga un poquito vamos a probarlo así que siga consumiendo las mismas ruedas a tope a ver no me da tiempo de leerlo tío no sé ni quién va primero va primero el que ya se va a meter en boxer en esta vuelta vale venga vamos vamos a salir a pista bien a ver 94 94 vale hemos conseguido mejorar bastante y hemos empeorado por ejemplo esto que lo teníamos ya clavado por lo cual vamos a intentar es que genial genial simplemente vamos a intentar clavar lo que ya teníamos antes y a ver si con esto lo conseguimos aumentamos un pelín más esto si me da tiempo vale yo creo que yo creo que lo podríamos intentar tandas y neumáticos los neumáticos los tenemos ya que cambiar ponemos es que no sé el tiempo que tenemos es que lo mismo va a ser jugárnosla entonces prefiero gastar ya unos neumáticos así vale venga dos vueltas venga por favor salimos a pista uy este este ha conseguido lo hemos conseguido clavar bastante bien vale 93 excelente bueno y excelente y antes teníamos un genial vale entonces íbamos más por el otro lado vale vale no no nos vamos a complicar también le vamos a cambiar los neumáticos madre mía se lo ha comido excelente 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 tío que bien que bien que bien uno uno lo hemos clavado eh uno lo hemos clavado vale pero igualmente hemos terminado hemos terminado bastante mal ZRT aquí hay uno que ha conseguido muy buena marca eh miedo miedo Pepe Gamer a ver si gastamos más pasta en los coches y te dejas de jacuzzi y helicóptero que yo tengo jacuzzi y helicóptero dime dónde tío que no lo encuentro vamos si yo lo supiera vale vamos a ver venga vamos a tenemos a Faith y a Andrea Gomez vale disponible tenemos neumáticos super blandos que son los que vamos a intentar utilizar en la carrera y luego tenemos componentes de los mecánicos dice ligereza neumáticos blandos los neumáticos blandos se degastan menos bueno incrementar rendimiento incrementar rendimiento yo creo que nos vamos a tirar por ahí vale y y esto es por lo mismo el vehículo este no lo vamos a tocar el de Fail Anthony que bien tío que bien que hemos triunfado 94 vamos a utilizar estos reglajes y lo que vamos a hacer va a ser modificar ligeramente este que a lo mejor es que pega mucho salto y este pega mucho salto hacia el otro lado vamos a usar los reglajes vale se supone que con esto ya si que conseguimos el excelente excelente y el este a lo mejor tendríamos que moverlo un poquito más para jopas tío no no me convence ninguno bueno más o menos lo vamos a dejar ahí un 94% haz lo que puedas 19 vueltas 19 vueltas neumático el super blandos vamos a empezar con los blandos como vamos con la meteorología que nos dice que supuestamente no va a llover combustible al tope me da mucho miedo esta carrera tío no se porque vamos a ver vosotros no vais a tener ningún cambio vamos a empezar también con los con los más blandos 8 vueltas estrategia del piloto vamos a ir a lo normal por el tema de la gasolina ¿no? o ponemos a ponemos a alguno que no pero es que yo creo que son muchas vueltas ¿no? mínimo va a haber dos paradas venga vamos a continuar y vamos a ver como se va desarrollando por aquí la acción noveno Gómez hay unos ya se ha salido de la pista ¿eh? noveno y décimo vale vale ya Anthony ya se ha puesto por delante Anthony ya se ha puesto por delante uy 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 que perdemos a perder posiciones por aquí dos vale uff tío pero bueno pero es que nos están pasando por el interior ¿eh? tener cuidado vamos a parar un momento el este porque yo lo quiero ver detenidamente tenemos siete vueltas siete vueltas tenemos que meter a uno tenemos que meterle más caña ¿vale? venga vamos a ver tenemos buenas piezas vamos a intentar a Anthony le vamos a intentar apretar un poco un poco más todo ¿vale? para que consuma más es que para crear hueco también y a ver si así conseguimos algunas posiciones coño el Gómez se ha ido a tomar por corre corre que se está se está metiendo ya último tío el Gómez sí pero que nosotros tampoco vamos bueno Anthony tampoco va mucho mejor digo nosotros es que no sé por qué muchas veces me pongo como si yo fuese el piloto a ver décimo cuarto décimo noveno creo que tampoco los neumáticos los neumáticos lo estamos degradando bastante bastante rápido vamos a ponerlo más frío vamos a enfriarlo y a este le va a pasar lo mismo por lo cual conservadores a lo mejor ¿no? no sé por qué estamos gastando tanto los neumáticos nos tiene que aguantar por lo menos esas cinco vueltas y llevamos tres tres cuatro cinco no 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 tenemos que conservar mejor los neumáticos ¿y de qué sirve bueno no? también lo que podemos hacer es consumir más más gasolina pues este va a ser el que va a consumir un pelín más decimos esto adelántalo por el interior bueno parece ser que ya se ha metido alguien en los boxers box tanj se ha metido tanj se ha metido tanj la gente ya se va a ir metiendo en los boxers también ya dentro de poco dentro de poco no ya se van a ir metiendo yo creo que todos se van a estorbar yo creo no todos se meten se han metido tantos como yo me pensaba decimos primero decimos tercero los dos están ahora mismo dentro pero en posiciones ficticias y podemos aguantar pues lo que nos está marcando dos vueltas tres vueltas si más o menos lo que estábamos bien el resto del mundo yo creo que ahora ya se va a meter en boxers box box nosotros como tenemos una muy buena degradación la verdad es que nosotros aguantamos muy bien en pista aguantamos una vuelta más vamos a parar vale se supone que llegaríamos con 39 venga vamos a a intentar dar lo máximo ahora mismo a intentar coger tiempo vale como se llamaría esto no es un undercap sino un beforecap intentar entrar después vale 13 vueltas restantes vamos a poner otra vez los blandos combustible como siempre lo vamos a llenar hasta arriba porque nos va a quedar una parada más las piezas están bien bueno y la parada vamos a ver si hacemos una parada rápida vale venga vamos a ver vamos Anthony ahora tienes que demostrar todo lo que tienes ahí que sé que no vas a adelantar al primero obviamente pero vale vale ahora te toca a ti darlo todo vale en esta vuelta boxer también medio combustible a tope bueno esto espérate ya se ha pasado ¿no? sí vale boxer es que vayamos a que entrara justo hoy no me he dado cuenta ¿vale? llenar el depósito hasta arriba del todo las condiciones van bien mejor que las de tu compañero rápida por favor terminar ¿vale? vamos a continuar vamos a ver si no hay ningún fallo bien bien y ahora ya vamos a ponerle el normal normal ¿no? bueno podríamos meterle no vamos a dejarle el que teníamos alto normal ¿vale? venga vamos a dejarlo así y este hombre que empieza a consumir todo lo que tiene en ese coche este segundo tío este segundo ¿quién es? es sábado este ya ha hecho una parada y se nos ha puesto ya en el culo tío este tío este tío va a por todas ¿eh? este tío va a por todas yo te lo digo yo uff que cochazo tiene tío es que literalmente me ha recortado vamos a ver cómo sale la jugada me ha recortado la parada en boxers tío flipante completado completado vale bien ha salido bastante bien vamos a meterle también la estrategia normal normal sí normal normal ¿vale? ¿qué nos quedamos? últimos tío ¿en serio? ¿últimos y penúltimos? tan mal nos está yendo en esta carrera tío yo pensaba que yo pensaba que estábamos haciendo mejor una mejor clasificación pero no que vale que vale vamos muy mal ¿eh? caché en la mar tío pero ¿dónde? ¿en qué estamos fallando? tío tendría que analizar esto ¿eh? bueno bueno es que ahora ellos se van a meter ahora ya hay mucha gente que se va a meter otra vez en box esperemos que si es que sábado ahora ya también se tiene que meter él lo que pasa es que ha sacado un mundo de a todo el mundo le ha sacado un mundo ¿sabes? madre mía que me pasan decimoséptimo y decimo octavo sábado es que ya ha salido y ha salido decimos segundos lo tenemos delante pero ya sabéis bueno todo el mundo va a intentar parar ¿no? por delante nuestra sí Melo también debería de parar ahora cuatro vueltas cinco vueltas vamos a parar un momento vamos a ver los neumáticos esto no me va a aguantar tres vueltas yo creo y este cinco vueltas bueno estamos ahí ahí bueno venga vamos a ver qué es lo que pasa al final estamos decimosegundos decimoterceros que están parando bastantes pero no veo fallos mecánicos no veo fallos mecánicos ni ni nadie que esté abandonando ni nada de nada así que está la cosa está la cosa pinta feilla ¿vale? la cosa pinta fea no hay no hay no hay ningún fallo mecánico tío no hay nada no hay nada no hay nada dos vueltas vamos a esperar vamos a ver para 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 es que nos faltan ya son catorce vueltas vamos a ver vamos a simular como si fuésemos vamos a hacer una parada entre siete y nueve por lo cual el número no lo daría el combustible dice que faltan seis vueltas restantes por lo cual si se lo lleno podríamos llegar si utilizamos si utilizáramos una velocidad normal lo que no sé si los neumáticos me estaban durando no lo que yo lo que quiero que me diga es cuánto había durado a ver vale han durado cinco vueltas y ocho vueltas la primera si y esta es la segunda que es la que estoy utilizando vale están durándome seis vueltas seis vueltas ¿no? seis vueltas yo creo que si es lo que vamos a tener lo vamos a hacer porque a ver si aguantamos una vuelta más es que ya estamos en un 38% de de caste yo creo que no merece la pena jugárnosla yo creo que no merece la pena jugárnosla vale yo creo que una vuelta más a lo mejor podríamos intentar una vuelta más venga que difícil es esto una vuelta más y a tope vamos a llegar con las ruedas demasiado consumidas mira la muestra de la condición esto se desgastará más rápido dependiendo de la intensidad de la estrategia del piloto ya pero me estoy quedando sin goma es que no sé si hasta qué punto 38% vamos a entrar o nos la jugamos un poco o nos la jugamos un poco y hacemos una vuelta rápida pero es que una vuelta rápida a lo mejor es que me va a consumir demasiada goma igualmente la gente está consumiendo está apurando mucho a las gomas yo creo que yo creo que me la puedo jugar una vuelta más me la voy a jugar una vuelta más rápida una vuelta más rápida aprovechando todo y ahora sí así que vamos a hacer la parada el combustible vamos a ver cuántas vueltas son cinco vueltas ¿no? cinco vueltas ¿qué le meto a seis? por si las moscas que cinco diecisiete no me no me mola tío venga piezas bien y rápido venga va vamos vamos darlo todo ahora Anthony lo tienes que dar todo es terrible es terrible sí, 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 sí lo sé, lo sé lo sé pero bueno es que ya no te queda nada venga vamos consúmelo todo antes de entrar ya lo vamos a poner normal en al no en normal y neutral venga, vamos Anthony venga, vamos sorpréndeme bien 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 vamos a parar a ver este es nuestro Gómez que ahora mismo va tercero le faltan dos vueltas vamos a vamos a apretar vamos a apretar un poquito el motor vamos a apretar un poquito el motor para que consuma más energía porque este neumático no me aguanta en las dos vueltas de combustible entonces podemos meter ahora un poquito de velocidad vale ahora ya no ya no tengo tanto vale ahora ya sí normal y nos vamos a boxer en la siguiente vuelta ponemos neumáticos blandos dice tres vueltas una dos y tres piezas bien venga ocho segundos venga vamos por favor todo bien Anthony cuénteme usted estoy devolando los neumáticos ya lo sé lo sé lo sé te queda una vuelta aguántalo vale Anthony decimosegundo el coche de delante tiene problemas mecánicos por favor eso es carne de que lo adelante vale eso es que lo adelante vamos a ver cómo va a ser nuestra parada bien 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 a ver decimo decimo primero y decimo cuarto no está nada mal tenemos tres vueltas este la ha cagado bien vamos a ir poco a poco Anthony venga vamos por favor aquí hay coches delante tuya que tienen que tienen que parar yo creo Anthony ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? vale el coche de delante se va a parar Dembélé vale sí vamos a ganar un par de posiciones más decimo segundo decimo cuarto venga venga vamos noveno decimo primero tres vueltas misma estrategia podemos consumir un poquito más de rueda ¿vale? podemos consumir un poquito más de rueda vale bueno noveno no venga adelanta hombre vamos noveno decimo primero vamos Anthony muestro lo que vale vamos vamos ese octavo muy bien puesto muy bien ganado tío vuelta final tenemos tenemos para consumir todo lo que queramos ¿vale? venga esa novena plaza que no se nos vaya esa octava la octava la octava es la que me interesa venga vamos ¿no? bueno ya está no pasa nada ha estado muy bien ¿vale? un noveno y decimo hoy ha ganado justo en el último segundo ha ganado una posición que bien que bien que bien que bien que bien oye pues nada mal ahora eso sí arebola ha sido arebola creía que sábado lo tenía bastante ganado madre mía que carrera más más interesante lo bueno es que continuamos con un buen promedio continuamos con un muy buen promedio noveno y décimo con bueno pues con una estrategia más o menos similar que bien muy similar a la de los primeros pero con neumáticos blandos ¿vale? porque nosotros bueno ellos tienen el compuesto más duro por lo cual nosotros hemos ido con ventaja y por eso a lo mejor hemos ganado más posiciones ¿sabes? ¿qué más? ¿qué más queda? infracciones no hay ninguna posible ¿cómo vamos nosotros? vale pues Anthony ha conseguido tres plazas más de las de las normales muy bien Anthony ha bajado un poquito Andrés Gómez ha aumentado están están muy igualados ¿vale? están muy igualados la verdad igualmente ahora mismo Anthony ha conseguido terminar primero por lo menos le vamos a dar otra carrera más con ese motor bueno y creo que Andrés Gómez para el motor que tiene y demás creo que ha hecho una muy buena carrera ¿eh? vamos a ver cómo vamos nosotros vamos muy bien ¿eh? vamos muy bien porque vamos sextos nos estamos nos estamos acercando al quinto ¿vale? que ya solamente hay una diferencia de dos puntos y la verdad es que respecto al siguiente Archer BMR le sacamos ¿cuántos puntitos? ¿no? a Octone Racing también le estamos sacando ZRT bueno es una es una locura ¿no? cuarta ronda vamos corona racing muy bien en gran resultado espero que pero tenemos que ir a por la a por la victoria ¿vale? muy bien aquí los hater y demás no me digas esto tío Faith Faith Anthony tío ha tenido creo que una lesión forma física menos 400 a ver resultado final tercero no veas rasgos torticulis ¿vale? muy bien ¿cuántos? ¿cuántos? ocho semanas ocho semanas son son dos o tres carreras bueno para eso tenemos el piloto de reserva menos un millón vale Gómez ahora Gómez no se va a quejar el motor bueno va a ir para Gómez ahora mismo ¿vale? bueno venga vamos que putada tío para Anthony tío para bueno chicos entonces lo vamos a dejar ahora mismo por aquí ¿vale? en el próximo próxima carrera próxima carrera a ver calendario Ardenas con una amplia prioridad en la velocidad máxima y bastante útil la aceleración vamos a ver si las cosas que tenemos nos sirven o no nos sirven chicos esperamos espero que esto os esté gustando y el próximo día más y mejor hasta luego